A ver, préstame, señor la foto, que tomate la foto. Directora, señor alcalde de Barranco, señoras y señores ministros, alumnos de José María Iguren, queridos profesores del ayer y de hoy, tiene una enorme significación que pueda estar en este lugar, porque esa es la voluntad de Dios, entregando a este colegio hoy día emblemático y representativo de la alta calidad de la educación pública, estas nuevas instalaciones que mejoran las condiciones en las cuales los alumnos podrán recibir sus conocimientos podrán convivir y construir sus mundos y sus sueños. Construir nuevas aulas, auditorios, centros de entrenamiento, gimnasios, laboratorios, acudir a estas aulas con computadoras, el número suficiente para sus alumnos, es la labor sustantiva, pero debe ser complementada con el interés, el esfuerzo de los alumnos y al mismo tiempo con la capacidad, la vocación y la calidad de los maestros. Yo quiero decir que si algo tengo en la vida, en gran parte, se lo debo a mi estancia en este colegio. Yo siempre me he felicitado, tal vez por una confusión de astros, haber llegado a este colegio. Pude estar en otro más cercano a mi lugar, el Maristas de Barranco, más cercano a la calle San Luis Peña, donde vivíamos, pero quiso la vocación laica de mi padre, que estudiar en un colegio nacional. Y tuvo razón, y tuvo razón. Y ahora todos comprenden, que tuvo razón. Y aquí encontramos maestros a los que también la conjunción de esos astros trajo por aquí a Vitaliano Gallardo, presidente de la Federación de Estudiantes de San Marcos, y ya abogado, era maestro. Y antes de él, fue jefe de normas, Eugenio Chang, padre del ministro Antonio Chang. Y también, por alguna extraña conclusión, aquí nos encontramos todos, y por eso había simiente, había en efecto buena semilla, pero había buenos sembradores y campesinos. Y yo digo, como en el Evangelio, cayó en tierra buena la semilla que lanzaste, profesor. De sus espíritus, de sus recuerdos y de sus enseñanzas, sepan que habla mi voz. Y ustedes hablan a través de lo que yo digo. De sus espíritus, de sus espíritus, de sus espíritus. ¡ know está ni content ¡Salúdenlo! 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 ¡Salúdenlo!